Acercarnos un poquito en torno y generar primero junto con la propuesta un diálogo que nos permita entender el proceso de creación artística en las artes visuales. Hola, a nombre de la Universidad de la Frontera, de la Coordinación de Biblioteca de la Universidad y del Ministerio de la Cultura y las Artes, queremos agradecer a ustedes su presencia en esta primera feria editorial de la ciudad de Temuco. Curar la palabra, sanar la palabra, encontrarnos en la palabra o también encontrarnos en las palabras. Hoy, 20 editoriales presentes, ustedes, pero además a partir de ello, estas 20 editoriales van a permitir conocer el territorio que habitamos desde distintas miradas, miradas artísticas, creativas y que tienen que ver con la profundidad del ser y de los seres que habitamos y habitan en este territorio. Agradecer la presencia de un artista notable que tiene que ver con esta obra que estamos invitando, don Mario Sánchez que nos acompaña aquí, y de la presencia de Leonardo Clavero, quien procederá a presentar la obra. Yo quiero hacer un pequeño paseo en lo que se refiere a esta obra. Bueno, estamos aquí para la presentación del libro Mario Sánchez, obra gráfica, texto que podemos ver aquí adelante, y se encuentra en la editorial, allá al fondo me parece, en la editorial Ediciones de la Universidad del Bio Bio. Nos acompañan algunas autoridades, el señor Hernán Barría, él es director de Extensión y Ediciones de la Universidad. Está presente acá, muchas gracias. El señor Cristian Fica, quien está en representación de la Corporación, Corporación Cultural Municipal de Los Ángeles, y a la vez es el editor de este libro. El señor Fica nos acompaña, está presente don Cristian. Muchas gracias don Cristian. Y bueno, por supuesto el autor que ya presentaba, don Mario Sánchez Rodríguez. Es necesario recordar a usted, o señalar a usted, a todos ustedes, que el accionar de la Universidad del Bio Bio se centra en la vinculación con el medio. En este contexto se crea el año 1998, Ediciones Universidad del Bio Bio, como un espacio de interacción con la comunidad, que se plantea como objetivo fomentar la vinculación, publicando, por una parte, textos que difundan el conocimiento generado por los académicos de la universidad, y por otra, ofreciendo a la comunidad intelectual un espacio para divulgar sus aportes culturales y artísticos en el más amplio sentido del término. Ediciones Universidad del Bio Bio, es dirigida por un comité editorial responsable de su organización, funcionamiento y desarrollo. Para saludar a los presentes, dar el saludo inicial, vamos a invitar al presidente del comité de Ediciones Universidad del Bio Bio, el señor Hernán Barria Chetravo. Hola, muy buenas tardes a todos y todas. Bueno, es un honor para nosotros como editorial haber sacado recientemente este libro, Mario Sánchez, obra gráfica. Así que, brevemente, yo creo que yo ya hice una excelente presentación de la editorial. Dar las gracias aquí a Leonardo Cravero por la presentación que hará, y bueno, y a don Mario Sánchez, no es cierto, su presencia. Así que los dejo para que sigan con la presentación del libro. Muchas gracias a usted, don Hernán. Bueno, este libro va a ser presentado por un académico de la Universidad Católica de Temuco. No es solamente un académico, es un artista, además, bastamente conocida su obra plástica, y que además proviene de una familia de artistas. Esto es la continuidad de un trabajo. Su padre era un notorio poeta nacido en la ciudad de Gorbea, don Herbal Cravero. Él tenía cuatro libros publicados. Es decir, no estamos en un hecho aislado en el que esté él. En las artes visuales implica que hay una continuidad en la creación artística familiar. Él es licenciado en artes plásticas, convención en pintura, en la Escuela de Arte de la Universidad de Chile, magíster en comunicación en la Universidad Autoral de Chile. Actualmente es docente de la Facultad de Arquitectura, Artes y Diseño de la Universidad Católica de Temuco. Para presentar y acercarnos a este libro, Mario Sánchez, Obra Gráfica, dejo con ustedes a un Leonardo Cravero González. Muchas gracias, Hugo. Bienvenidos a todas y a todos en esta presentación. El libro Mario Sánchez, Obra Gráfica, el libro realizado por las ediciones de la Universidad del Bío Bío, junto a la Corporación Cultural de la Municipalidad de Los Ángeles, cuya primera edición se realizó en julio de 2020 y demoró aproximadamente cuatro años, un poquito menos, me decían, ¿cierto? Entre tres y cuatro años en salir a la luz, debido, como ustedes también lo han vivido, a las restricciones que se presentaron luego del estallido social y de los efectos de la pandemia. Este libro contiene 200 obras en diferentes temáticas, cromatismos y soportes en variadas técnicas gráficas. Esta importante selección de obras lo realizó personalmente el artista, junto al Comité Editorial, ¿cierto?, de la Corporación. Agradezco a Mario profundamente el haber tenido la confianza de depositar en mí la presentación de este magnífico libro, síntesis retrospectiva de su cuerpo de obra gráfica en esta Feria Editorial de Temuco UFRO 2022. En mi calidad de artista y académico del Departamento de Artes de la Facultad de Arquitectura, Artes y Diseño de la Universidad Católica de Temuco. Mario Alfonso Sánchez Rodríguez nace en la ciudad de Los Ángeles en un 25 de noviembre de 1963. Sus estudios superiores lo realizó entre los años 1983 y 1990 en la Facultad de Humanidades y Arte en el Departamento de Artes de la Universidad de Concepción, UDEC, donde obtuvo el grado de licenciado en Educación Mención Arte. Dentro de las características principales de su obra, Mario transita por el realismo mágico que ha estado en mayor o menor medida cercano a la abstracción y al desarrollo de un lenguaje propio de poesía y preciosismo plástico, el cual ha desarrollado por casi 40 años a través del dibujo, diferentes técnicas del grabado y la pintura, las cuales se estima superan ya las 1.500 obras. Mario Sánchez ha realizado numerosas exposiciones individuales desde 1986 en algunas instituciones como el Instituto Chileno Norteamericano de Concepción, Sala Pedro Luna en Los Ángeles, Galería Matei en Santiago, Sala Universitaria Concepción, entre otras muchas. Las exposiciones colectivas también son profusas durante su productiva y larga trayectoria artística, particularmente las realizadas con el Grupo Lizaia desde su fundación inaugural en la Pinacoteca de la Universidad de Concepción, el Museo Nacional de Bellas Artes en Santiago y galerías como Praxis, Tomás Andreu, Matei e Isabel Aninat en Santiago de Chile. También en galerías en el extranjero de Canadá y Estados Unidos. Ha recibido desde 1987 un sinnúmero de premios y distinciones que lo han destacado a lo largo de su trayectoria artística. De cómo comenzó su vocación por el dibujo, Mario señala que su primer acercamiento al arte surgió en la enseñanza escolar cuando tenía unos 14 años. Comenta que en una clase de biología su profesora pregunta ¿Quién sabe dibujar? Sus compañeros le indican a él a su pesar. Entonces su profesora le pide hacer en la pizarra un dibujo de un ave en tiza, el cual realiza con tanto detalle y buena línea que la profesora queda asombrada. Dibujo que posteriormente conserva en la pizarra a pesar de borrar los demás contenidos que había en ella. Sus primeros trabajos en su adolescencia lo realizó representando inicialmente animales, lagartijas y pájaros, reconociendo retrospectivamente que es un naturalista frustrado. También recuerda que su interés por la poesía y la literatura nació en su infancia por la admiración que tenía al escuchar a su abuela materna, quien recordaba y recitaba de manera magnífica muchas poesías. Respecto a los años de su formación universitaria, realizados en un contexto nacional complejo en plena dictadura militar, Carolina Lara, periodista y curadora, comenta en este libro, en el apartado titulado Esas absurdas impresiones en la página 8, que no eran tiempos fáciles. En la escena cultural penquista de los años 80, se había levantado un movimiento en resistencia a través de los artistas y colectividades que experimentaban con la gráfica, con el objeto, con intervenciones y acciones en las calles, en conexión con organizaciones sociales, políticas y de derechos humanos. Carolina Lara se pregunta, ¿qué ocurrió en la universidad que llevó al artista a abrazar el oficio por sobre el compromiso político? Al respecto, dice Mario, que recuerda esos años de dictadura, abre comillas, cuando la universidad una vez llamaron para aprobar el paro en una sala, ¿cuántos estaban de acuerdo? Todos. Y yo, por poder molesto, no. Yo fui el único que levantó la mano. ¿Por qué no plantear una tercera disidencia? Siempre estaban los administradores de la universidad y los alumnos en contra. Y no había una tercera postura, señala el artista. Habla del clima de polarización que había en la época y donde no cabían las medias tintas. Había una suerte de estandarización de la protesta, dice, mencionando que participó en varios murales políticos donde él siempre ponía la nota curse. Mario continúa diciendo que en esos años universitarios le sirvieron mucho en el ejercicio del oficio. Dibujé desde siempre y cuando llegué a la escuela fue mucho más. Te pedían 50 bosquejos de una semana a otra. Cuenta que de inmediato llegó a abrazar todo lo que le dieran, pero dice, me engañaron. No era licenciatura en arte, sino licenciatura en educación artística del cambio político a no político. Querían cerrarla y como no pudieron, la modificaron. Frente a la tradición del grabado, plantea Carolina Lara que la pintura ingresa con más fuerza al departamento de artes plásticas a fines de los años 80 desde las inquietudes de una generación nueva, de jóvenes artistas que aprovecharon las escasas herramientas que daba la escuela al respecto a través de clases de pintura que para Sánchez tenía un carácter más bien escolar. El interés de darle a los futuros profesores un repertorio de técnicas. El artista afirma que a la pintura llegó solo desde las influencias de maestros latinoamericanos como Rufino Tamayo y José Luis Cuevas o de la fascinación de europeos como Jean-Franc Millet, Francis Bacon y Amadeo Modigliani. Mario Sánchez pertenece a una época y generación en la cual yo también me formé como artista, pero en Santiago, en la Escuela de Arte de la Universidad de Chile, en la cual señala Carolina Lara, irrumpió el neoexpresionismo de pintores como Carlos Maturana, Bororo, Sávido en Mayor, Pablo Domínguez, Omar Gatica y Jorge Tacla, entre otros, donde Francisca Núñez instaló una propuesta en escultura. La y los artistas formados en la Escuela de Bellas Artes de la Universidad de Chile se hacían parte así de una tradición de pintura manchística donde están emergiendo en los años 60 el informalismo de José Balmes y Gracia Barrios. Recuerdo que en esa misma época de los años 80 hice amistad en Santiago con los artistas y grabadores José Fernández Coit y Lorena Villablanca, el primero, posterior integrante y cofundador del Grupo Grisaya junto a Mario Sánchez y otros cuatro artistas quienes vienen realizando exposiciones, charlas y trabajos de producción de arte desde su fundación en 1991. En este libro, en el apartado llamado Viviendo en una imaginaria, en la página 13, Carolina Lara nos introduce en la génesis de este grupo de artistas jóvenes en Concepción. Señala, a comienzos de los 90 irrumpió el Grupo Grisaya en la escena artística de Concepción con una comentada exposición en la Casa del Arte de la Universidad de Concepción, UDEC. Eran seis jóvenes artistas, cinco pintores y un grabador que se instalaba con un imaginario nunca antes visto y con un rigor en el oficio que impresionaba. Al menos eso recuerdo, dice Carolina, dentro del circuito universitario yo por entonces estudiaba periodismo se hablaba de Irizaya. Increíblemente, a los pocos meses el colectivo estaba exponiendo en el Museo Nacional de Bellas Artes. Recuerdo, dice, también que lo hicieron como una suerte de rock star que viajaron desde el sur acompañado por numerosos y numerosas estudiantes de la Escuela de Arte, amigas y amigos que junto al público santiaguino llenaron el evento de inauguración con gran expectación. Con esta exposición, señala Lara, Grisaya logró estar en medios de comunicación, en la televisión incluso, con una pintura nueva para el entorno santiaguino, encantado también a galeristas por lo que pronto ingresó en el esquivo circuito comercial de la capital. De ahí la historia tal vez se vuelve monótona. El éxito comercial, señala Lara, algunos se emigraron a Santiago, la mitad se quedó entre Concepción, Los Ángeles y San Antonio. En este capítulo del libro, Mario Sánchez reflexiona, no todos los actos de quiebre significan acabar con el sistema y nosotros éramos provincianos, ganapanes, que en cierta forma lo hicimos. En Santiago estaba el informalismo de los Balmes, nuestra resistencia fue no pintar así. El galerista Tomás Andreu nos dijo, me interesa la pintura que hacen, puedo ver lo que aquí no hay. Esa era la forma de revolución que había. Nosotros con una pintura en cierta forma comercial, que no significaba nada, tampoco es malo. Si te sientes y no prendes la tele, tu cabeza le da significado a eso, lo va a ordenar. Por eso el tema del éxito económico. Se hizo el ejercicio en la historia de la pintura, pero el resto lo tenía que poner cada uno. Y continúa diciendo nuestro artista, Grisaya fue significativo en un momento en relación al circuito comercial, lo colectivo en función del mercado. Seis egos inflándose y así cada uno siguió con su ego hipertrofiado. Cuando nos ofrecieron exponer en el Museo de Artes Visuales Mavi, eran los mismos cuadros de siempre. Nos quedamos en el formato living de un cuadro de consulta de dentista opina. Grisaya se disolvió definitivamente hacia el año 2006. Carolina Lara apunta que a los artistas de Grisaya lo siguió en el tránsito a Santiago un grupo de pintoras y pintores, grabadoras y grabadores de la zona que lograron entrar también en el galerismo de la capital, como Oscar Concha, Carlos Valle, Marcelo Vergara, Lorena Villablanca y Jorge Zambrano. A fines de los 90, señala, en Concepción, se fueron haciendo visibles en la ciudad otras prácticas que más allá del oficio fueron abordando una reflexión sobre el contexto, la relación con el territorio, en intervenciones en el espacio público, la performance y el arte relacional, entre otras. Mario Sánchez reflexiona hacia el año 1999 en el libro Pintores Contemporáneos de Concepción respecto al trabajo creativo. Abre comillas, porque nunca hay que olvidar los márgenes de espontaneidad, de pánico, de caos y de misterio que causa la pintura. Es necesario arriesgarse, sin olvidar la emoción estética y un contenido que tenga la posibilidad de lo infinito. Y el salto a lo infinito está en la renovación del lenguaje y en el arte como reflejo de la experiencia de vida. En esta publicación de Elisaya, Lara comenta que la pintura de Sánchez allí registrada representa el trabajo de una década con imágenes dadas a la fragmentación refiriéndose a la naturaleza, a los árboles, pájaros, peces, ramas, en escenas desconstruidas a través de una suerte de mirada calairoscópica. Una reflexión visual tiene también metafísica queriendo captar procesos invisibles de la naturaleza y su caos. las relaciones ocultas, el fluir de los elementos como describe de algún modo método recuperando instancias esenciales que más formales imitativas. Es obvio que la perspectiva central señala ya hecho mutis por el foro consecuentemente y en las configuraciones propuestas se aglutinan y relacionan en la tela de acuerdo a valores y tensiones plásticos y visuales elegidos. En 2004 el grupo Grisaya expone en la Galería de Arte de la Universidad Católica de Temuco exposición titulada La Promesa Autovisitada. En ese momento yo recientemente venía llegando de Santiago a radicarme a Temuco como docente de la Escuela de Arte y coordinador de su galería momento en el cual invitamos a exponer al grupo Grisaya con esa muestra donde pude compartir y conocer mejor a sus integrantes teniendo un primer acercamiento con Mario su pensamiento y con su obra. Posteriormente en noviembre del año 2003 cuando yo estaba en el cargo de director de la Galería de Arte Mario fue invitado a exponer su magnífica exposición gráfica en gran formato titulada Estudios de una paradoja dibujos de Mario Sánchez en la cual pudimos compartir más extensamente dialogando respecto a los procesos de creación las técnicas y la producción artística. En esta particular muestra Mario comenta abre comillas exponer trabajos es un acto mucho más rico que una actividad social de entretenimiento al menos para mí es el resultado de una profunda reflexión y de una acción poética libre de toda maquinación comercial y social es un mensaje susurrado al oído un encuentro solitario citamos al poeta las obras de arte viven en medio de una soledad absoluta solo el amor alcanza a comprenderlas en esa oportunidad señala que ese trabajo es producto de mi necesidad de volver a donde no estuve es decir volver a hacer lo que no hice lo postergado iniciando así estos ejercicios de complementación de mi obra y el dibujo relegado como base de la pintura a libreta de anotaciones me he sorprendido enormemente en su simpleza y su riqueza dibujar es saludable y calma estos trabajos gráficos están presentes en el libro la página 40 titulada estudios de una paradoja en la página 17 encontramos un apartado que Carolina Lara titula un juego blasfemo en el cual señala que Mario Sánchez volvió al grabado hacia el año 2000 año en el cual provoca una tensión en las fórmulas pictóricas de siempre que llevó su imaginario colorido hacia otras zonas brotando algo más oscuro tal vez comenta que al poco tiempo Mario estaba convencido de querer construir la prensa para grabado en metal más grande de Chile dice todo el mundo me decía que no tres años demoré en hacerlo describe Carolina que siendo del tamaño de una plancha de Cholguán encargó el rodillo de prensa a una maestranza lo que ha permitido realizar grabados de hasta metro sesenta por dos metros Mario señala en este apartado yo miro por la puerta del taller de pintura y paso de largo me llama más la atención el taller de grabado no necesito tanta carnada en el germen de su pintura siempre ha estado el dibujo admite hay muchos que parten manchando en mi caso no primero dibujo el mono y en función de esto pinto hasta uso la pintura como equivocación en el dibujo en cambio puedo trabajar las fallas mientras más errores más excesivo el mono y raro la rareza señala es uno de los motores más fuertes en el arte Mario cuenta que al principio sus imágenes en grabado eran más poéticas y a medida que ha pasado el tiempo ha dado más espacio a esta maldad tierna que es muy divertida también dice que es un juego blasfemo de reglas que siguen o no y que a veces ya no se vuelven tan amigables cuando todo está regalado normado es más difícil comenzar un juego nuevo en términos subliminales descubrí algo esta cosa de la certeza y la duda Carolina Lara plantea en este libro que las imágenes que aparecen en las obras de Mario Sánchez suelen ser híbridos antropomorfos seres que sobrellevan una metaborfosis de líneas que se superponen y cruzan para parecer un cuerpo articulado con forma de hoja ramas pájaro o insecto todo por partes o a la vez en el monocromo prevalecen texturas sombrías y claro oscuro las escenas casi teatrales representan una suerte de montaje donde transitan esos personajes en trance acompañados de elementos volátiles construyéndose un lenguaje que nos sitúa entre lo lúdico y el horror como personaje de fábula en una mitología de corporalidades que encargan una suerte de horror body desde el espasmo de ver tus propios miembros digregándose convirtiéndote en una criatura fantástica deforme fraccionada haciéndote parte de una naturaleza imaginada en la serie homo ludens del 2009 señala que da cuenta de este modo de abordar hasta el más luminoso de los mundos el de los juegos de infancia de un modo engañoso la serie ilustra de tonos grises de tonos grises y azules el dibujo se instala en superficies manchadas entre destellos y profundidades de un espacio mitológico sin tiempo señala Lara Mario describe respecto a su proceso de obra que con el tamaño incrementó la potencia del grabado el contenido la forma de desarrollo de ese contenido quiero tensionar ver qué pasa dice jugar con el tema y ver cuánto da cuánto alcanza hasta sumergirme el dibujo más suelto más cercano a esos garabatos no es dibujo académico entonces Mario se pregunta cómo lograr medios tonos sin intervenir en la plancha de manera habitual la media tinta no es dibujo pero interviniendo la plancha a través de muchos dibujos mucho trabajo medieval el live motive es ganar expresión a través de la perturbación y si corro el riesgo de atentar contra propios manuales y artificios no importa se trata de no quedarse dormidos las sietas son buenas señala Mario pero mucho rato te resfrías las sietas eso que llaman perdón eso que llaman estiro a la larga a letarga esa repetición hacer el mismo cuadro por 30 años espero no escupir hacia el cielo Mario interroga y qué es el arte más exactamente es algo que ayuda a soportar esto dice un estado de cosas un tanto desesperanzador yo quemaría todo lo quemable para que en esos escombros que quedan construya una cuestión distinta y aún así la pequeña casta social adinerada lo tomaría y haría algo con ella y los chilenos le compraríamos todos los sacos con ceniza Carolina Lara indica que más de alguna vez Mario Sánchez ha afirmado que el arte no sirve para nada quizás por eso es tan atractivo añade Mario todo está hecho en sentido utilitario todo está subordinado a ello en cambio un cuadro bonito en el living de ahí su valor en hacer algo porque no tiene valor entregarnos un momento finalmente Mario señala que la temática que aborda en sus trabajos desde siempre nos surgen del imaginario desde la contingencia sociopolítica sino más bien obedecen a un proceso de creación egocéntrico y narcisista respecto a la selección de su obra gráfica en este libro nos presenta un primer acercamiento a su obra temprana entre los años 1986 al 1990 la cual se caracteriza por la recuperación de dibujos que trajo de sus bitáconas y que trabajó en la técnica del agua fuerte rescatando obras perdidas en el tiempo casa a casa las cuales selecciona y reedita en esta particular serie se puede observar una sucesión de contrastes cromáticos en claro oscuro en los cuales predomina una monocromía de colores cálidos y luminosos en contraste con otros más bien oscuros y monocromos en la serie estudios de una paradoja del año 2013 Mario presenta dibujos que como bien dice su título surgen como estudios que él describe como no tan serios con toque de humor los cuales pretenden sorprender al espectador desde sus títulos y nos atrapan son obras que nacen desde la línea y el dibujo en semitonos en la página 65 de este libro encontramos la serie titulada Silografías entre los años 1986 y 2001 en una serie de obras muy interesantes que Mario define como cursis post educación media los cuales dan paso a personajes más elaborados en los cuales el lenguaje comienza a dominar el tema en esta serie podemos visualizar un marcado imaginario antropomorfo que pretende asustar a través de una paleta más bien acromática es una visualidad oscura el otro lado de la moneda más cercana al horror señala en la serie titulada la falda de la paloma de los años 2020 al 2021 encontramos grandes contrastes y juegos cromáticos en claves cálidas de mayor saturación con intervenciones en acuarela trabajos que reconoce son un logro mayor para que lo matérico no le gane el contenido en la página 97 encontramos dibujos entre los años 1990 al 2021 en esta serie que es más bien experimental en diferentes tamaños y con variedad de técnicas como el lápiz graso el sepia las tintas y el carboncillo en estos dibujos reconoce el artista son los que más lo identifican por su grado de libertad en la ejecución y por su gran diversidad en la serie homo ludens del año 2019 proyecto adjudicado por fondar 2018 encontramos una antología de juegos populares mirados desde lo creativo es una magnífica serie en gran formato gracias a la creación de su colosal prensa ideada y concebida por él única en su género en nuestro país en estas obras se destaca una penumbra envolvente en paletas de azules y sepias muy seductores la cual sumerge a estos personajes más bien monstruosos pero tiernos a la vez los cuales señala el autor buscan generar perturbación es aquí donde se revela como el color y el claro oscuro están al servicio del tema comenta el artista que al contrario de lo que se dice que la imagen vale más que mil palabras aquí la palabra significa una imagen Collage Peces del 2014 es una serie que surge a partir de un proyecto realizado junto a un coleccionista de imágenes el cual le facilita ilustraciones japonesas originales en litografía con el tema de los peces los cuales son intervenidos por papeles dibujos y color un gran desafío para nuestro artista como juego informal y de gran experimentación el cual deviene en resultados de gran expresividad y refinada estética en la serie titulada Estudios entre los años 2020 a 2021 Sánchez comenta que estos dibujos fueron extraídos de diferentes libretas como apuntes gráficos realizados en tinta sobre diversos papeles en pequeño formato los cuales se generaron de manera espontánea muy suelta y expresiva mientras dice así otras cosas a la vez en la página 157 podemos encontrar una serie titulada Sombras en ellas encontramos Aguaferte con una particularidad son los únicos grabados en negro poseen una atmósfera de intenso claro oscuro que conquista con el color sobrepuesto gracias a las intervenciones cromáticas que irrumpen con gran contraste lo que las vuelve más gráficas en la serie de obras tituladas Sepia Aguafuertes realizados entre los años 2019 al 2021 Mario Sánchez nos enfrenta a una propuesta creativa más existencialista donde la expresión del rostro revela un hombre horrorizado donde la afección personal es representada a partir de la imagen en una dimensión más bien expresionista finalmente puedo señalar que en la portada y contraportada de este libro encontramos dos grabados realizados en metal los cuales fueron seleccionados por Mario entre las 200 obras que están presentes en este libro son obras de su predilección comenta en las cuales se destaca un cromatismo cálido cepiado casi en monocromía y líneas muy expresivas son cabezas retorcidas apisionadas por la musculatura mudas e introspectivas para el artista estas obras representan un trabajo particular por ser realizadas sin estudios previos directamente ejecutadas con el buril sobre la plancha para Mario Sánchez el color lo utiliza como medio para resolver términos gráficos y simbólicos para él es muy relevante que sus obras sean abiertas a la libre interpretación del espectador para que cada persona pueda leer distintos significados dice que la obra la debe completar al espectador la termina al otro comenta que el arte no debe ser unidireccional y debe servir para que cada persona vea lo que necesita a pesar de no necesariamente lo que los artistas quieren intencionar para finalizar esta presentación quisiera invitarlos a todas y todos a leer y disfrutar de este magnífico libro cuyas obras gráficas dan cuenta de una larga trayectoria artística en la cual el artista Mario Sánchez no termina de experimentar las infinitas posibilidades que las diferentes técnicas gráficas pueden procurar abriendo así nuevos universos de imaginarios nunca antes vistos lo que hace que sus obras trasciendan el tiempo y el espacio muchas gracias muchas gracias don Leonardo muy clara además muy técnica la descripción a nosotros nos deja las sensaciones de a través de algunos conceptos de lo que es esta obra Grisaya remite también a eso pareciera un grito yo pienso un grito de la humildad que está asociada al sayón a esta ropa que viste el hombre el como se llama los los curas capuchinos que usan un color y que hablan de humildad el gesto mayor de humildad el sayón por lo tanto Grisaya que es el grito de la humildad y que está asociado a los colores usted ha señalado algunos elementos que son tremendamente importantes que la constante que el monocromo no es cierto el monocromo como constante que está señalando el sepia también que reitera en su exposición en la brillante extensa exposición que además nos aclara lo relevante de esta obra quizás en algún instante podemos ver el libro abierto para ir reconociendo lo que está lo que nos habló el profesor Cabero pero además la característica de esta exposición para acercarnos a la obra del señor Mario Sánchez está en que tiene dos ejes importantes una es la mirada técnica que don Leonardo fue dándonos a cada uno en esta exposición pero también la relación con el autor de esa obra cita permanentemente al autor a don Mario Sánchez para señalar y ratificar algunos elementos y eso es tremendamente importante para entender un trabajo de esas dimensiones habla de 200 obras habla de técnicas distintas porque va desde la desde la acuarela al grabado técnicas para uno que no conoce bien pero son complejísimas eso es muy importante por lo tanto creo que y además al final cierra diciéndonos que la obra según la opinión del autor de Mario Sánchez la obra termina de cerrarse la interpretación con aquel que la observa entonces es mucho más atractivo en ese sentido eso por lo tanto le agradezco aclararnos el nivel de esta obra y lo que vamos a conocer posteriormente ahora quiero darle la palabra al señor Mario Sánchez el artista visual al que se refiere este libro que está aquí hecho por ediciones universidad del bio-bio que es tremendamente importante que las universidades y ya felizmente está ocurriendo también incorporen en sus trabajos a los artistas visuales de cada uno de los territorios experiencias que se han hecho en esta universidad en esta editorial de la universidad del bio-bio y en algún instante también en la universidad católica de Temuco en la universidad de la frontera con artistas visuales hace muy poco tiempo que es recuperar esa obra y resguardarla hacia el futuro ya no voy a señalar quién es don Mario Sánchez quiero dejarlo a él para que ese realismo mágico del que habló don Leonardo de alguna manera también podamos ratificarlo en la conversación y un saludo que va a hacer don Mario Sánchez Rodríguez ahora si da unas palabritas junto con el saludo visual estamos mejor todavía ¿cuántas quieres? unas 15 15 ya tengo una una sí por favor aló ¿qué te puedo decir? él fue junto a la editorial de la universidad muchas otras personas piensa tú que en cuatro años hubieron muchos sangramientos esta obra de trabajo fue el dinero obtenido por un proyecto del gobierno regional que te da un plazo para ser usado si este dinero no se usa para lo que se pidió tiene que ser devuelto cosa que era que te marcaba un plazo muy concreto pero el estallido social y el COVID estoy muy cargado de que esto de ser comunista yo soy el tengo mucha eléctrica oye Dios Dios me está llamando a no decir nada entiéndelo entiéndelo hablemos del libro mejor este libro fue propuesto por una persona que trabaja en Chilean y ellos se juntaron para postular quien podía ser el artista que se hiciera un libro sobre él allá allá en Chilean la universidad de las ediciones de la universidad de las ediciones de un trabajo desde hace mucho tiempo publicando obras de artistas yo no sé por qué me escogieron a mí si yo no soy de Chilean ni de Concepción soy un vecino de Los Ángeles con ganas de campesino pero no me da me avisaron un día que había sido me habían escogido una de mis características ha sido el horror pánico siempre entrado en hoy eran doscientas páginas que había que llenarlas con algo el grabado te permite conservar la plancha por eso puedes hacer más imágenes estas planchas estaban otras no pero como tuvimos cuatro años para hacerla pudimos completarlo muchas de estas series eran uno o dos grabados entonces nos propusimos completar las series creo que son diez colecciones de veinte obras cada una no tiene ninguna explicación ninguna de las series mientras menos explicación tenga creo que se le da más pie a la interpretación yo no quisiera ni podría dar una receta para algo como esto solo sé que lo que se entiende como raro es aquello que en el último tiempo en el arte ha sido el gran motor estamos tan cansados de tantos discursos que todo aquello que parece extraño o raro nos llama la atención en este libro está ese ese discurso si tú te fijas en la portada que luchó mucho con la contraportada cual de los dos debía ir uno muy oscuro o uno muy claro vemos un ser humano completamente desmembrado una vez un amigo me dijo yo todos los viernes a las siete de la tarde cuando termino mi jornada semanal estoy como ese personaje con miles de cuestiones en la cabeza y necesito este fin de semana para estar como el que está en la contraportada son reflexiones antropomorfas yo creo que uno va a dibujar hasta en el techo de su lecho de muerte con los ojos pensando en esa profesora de biología que me mal aconsejó que dibujara esperamos que este año aparezcan más trabajos pero en un formato más raro todavía si no existe ese componente no voy a poder hacerlo porque no puedo seguir haciendo lo mismo yo creo que lo mejor que se puede hacer con este libro yo creo que no es quemarlo desde el punto de vista creativo lo mejor que tiene que hacer es quemar todo lo que consideras como absoluto volver todo de nuevo a un plano relativo si no si no puedo conservar la duda creo que en el plano creativo no hay mucho que hacer si lo revisan se van a dar cuenta si estoy equivocado o no muchas gracias a la universidad por invitarnos acá a la feria y vamos por el próximo libro gracias gracias don Mario por sus palabras ahora abrimos una pequeña ronda de un máximo de tres preguntas que ustedes quieran hacerle a don Mario referido a lo que ha señalado también a lo que es su obra que está en este libro y que probablemente podrán ver o adquirir en la en la stand de ediciones de la universidad del bio bio que está allá al fondo estamos atentos a sus preguntas palabras comentarios de hecho don Mario ya dejó algunas preguntas algunas aseveraciones pero también abrió un par de preguntas al final de la conversación saludar también a algunos escritores artistas pintores plásticos que están presentes acá bueno y por supuesto a todas las editoriales nacionales independientes y universitarias que están presentes aquí hoy día bueno está bien creo que en este sentido ha sido bastante explícito don Leonardo Clavero como presentador y que orientó esta lectura para entender esta obra que veremos ahora seguramente aquí mismo y en el stand de las ediciones de la Universidad Bio Bio agradecerle a don Mario que esté presente con nosotros y a la Universidad de la Frontera por la invitación que significa que todos los editoriales de las universidades y que nos muestran aquí lo que hacen en sus propios territorios en beneficio de quienes somos lectores en el país que requerimos además de estos encuentros bueno agradecido de lo que señalaba darle las gracias a la Universidad de el Bio Bio a través de su línea de ediciones al señor Hernán Marría director de extensión a don Cristian Fica que nos acompaña y por supuesto a don Leonardo Clavero muchísimas gracias por acompañarnos por estar presentes y nos encontraremos mañana en un par de conversaciones en otro ámbito que tienen que ver también por supuesto con las artes y con el libro en este espacio muchísimas gracias gracias aplausos aplausos aplausos